No me digas más cuñado, bueno ya estamos llegando a la culminación de este año maravilloso, 2018, bien bonito. Vamos a aprovechar para llamar a nuestra alcaldesa y por supuesto vamos a hacer un tema mientras ella sube aquí a la tarima. Vamos a continuar ese cuñado bien sabroso para todos ustedes, a todas las autoridades también. Un aplauso para la alcaldesa Erika Faría. ¡Mujer de lucha! ¡Quién hoy nos regala esta fiesta en Caracas! Bueno aquí la tenemos, para en su momento pues hacer hasta cuenta regresiva y darle la bienvenida al 2019. ¿Cuánto queda Pacheco? ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? Un minuto cuarenta, Ayayay, bueno como todos los venezolanos, a mantener la unión siempre. El amor, la paz, la paz, la paz, la unión. Abrazar a nuestro hermano que está al lado. Ayayay ya viene, se acerca el 2019. Con prosperidad, con paz, con prosperidad, con paz y despedimos con mucha humildad el 2018. Alcaldesa, ¡quedó un minuto! ¡Ayayay! ¡Ayayay! Se nos va el 2018. Llenos de victorias, de muchas victorias. Y vendremos más con el 2019 con mucha esperanza, pidiendo paz y amor. ¡Ajá! ¡Ajá! Viene el 2019 cargado de economía, de amor. Le mandamos salud al presidente Nicolás Maduro que está con nosotros también. ¡Queda 20 segundos! Vamos a hacer todo el conteo regresivo, como hermanos, como venezolanos que somos siempre unidos. 5, 4, 3, 2, 1... ¡Feliz año, Venezuela! ¡Feliz año, Venezuela! Bien, continuamos. ¡Feliz año, Venezuela 2019! ¡Bienvenido año nuevo! A través de Venezolana de Televisión, el gobierno revolucionario también les envía a toda Venezuela afecto, paz, amor y optimismo. Nosotros, desde Venezolana de Televisión, estamos agradeciendo enormemente esa sintonía que a diario ustedes tienen con nosotros. Venezuela, hay un equipo de trabajo que está a esta hora pendiente con la familia a la distancia, pero siempre pendiente en el pensamiento. Así que, desde esta trinchera de trabajo, desde esta trinchera de lucha, enviamos nuestro saludo. Ahí están los muchachos del estudio. Mi afecto sincero para ellos y el nombre, por supuesto, en nombre de todos ellos también. ¡Feliz año, Venezuela! Ahí están Johan Aragón, Jorman Bielma, Leonardo Iriarte, el negrito de Nayguatá, le dicen. ¡Watson Dao! A Robert Rivas, en el generador de caracteres. Un abrazo también aquí a Alexander Laguna. Aquí en el estudio se encuentra también el amigo Luis Ramírez. En fin, hay un equipo de trabajo, la gran familia de Venezolana de Televisión, haciendo este esfuerzo para llevarles a ustedes este año nuevo 2019. Y esta misma fiesta que está aquí, en la Plaza Bolívar de Caracas, es la misma fiesta que hay en toda Venezuela en este momento. Venezuela, no nos quitaron nuestra Navidad. Aquí estamos, en pie de lucha, con esperanza, con ánimo, con optimismo. Hay un equipo de gobierno trabajando para nosotros. No dejemos a nuestras autoridades solas. El presidente Nicolás Maduro es un hombre que está dispuesto a continuar la batalla por su pueblo. Junto a la primera combatiente, Silvia Flores, también dispuesto a mantener esa fe y esa esperanza por el pueblo venezolano. Y no más importante, hay un pueblo digno y desde su familia, desde su casa, desde su trabajo, desde sus aulas de clase, prestos para seguir levantando a esta tierra, a esta patria noble que tanto ha dado, no solo para nosotros, sino para el mundo. Venezuela se respeta y allí lo demuestra esta gente aquí en la Plaza Bolívar. Esta gente dijo, paz Venezuela. Esta gente dice, Venezuela quiere amor, quiere continuar adelante en su lucha por la paz y a la vez por la unión de todo el mundo. Un mundo más humano y una sociedad llena de valores. Luchemos en este año 2019. Es una invitación muy personal a mantener los valores, a resaltar los valores, a inculcar más valores en nuestros niños. Y ahora vamos, por supuesto, a la Plaza Bolívar. Un saludo a mi padre, Carlos Carreño, cumpliendo año. Plaza Bolívar de Caracas. Allá vamos, Adriana La Roca. Un saludo a mi padre, Carlos Caracas. Un saludo a mi padre, Carlos Caracas. Un saludo a mi padre, Carlos Caracas. Os saludo a mi padre, Carlos Caracas. Música 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 Bueno, resumimos el año con alegría, con parranda, con tradición, gracias a Francisco Pacheco y su pueblo.